Hoy nuevamente, en la jornada sexta de la semana, estamos nuevamente con los educadores en los 331 documentos. Hoy nuevamente, nos dirigimos a la zona educativa a entregar un documento para que nos den una respuesta ante la represión, el lanzamiento del acta, ante la persecución. Exigimos a la autoridad el sexo de la persecución a nuestros docentes y de hoy están en la calle reclamando un derecho justo como es un salario digno. Hoy nuevamente, en todo el país y en todo el Estado de Aragua, estamos organizándonos con todos los trabajadores, obreros, administrativos, futuroseros. ¿Esperan reunirse con la autoridad única en la zona educativa? Aspiramos a que esté allí para que nos reciba, porque hoy hay una marcha de aquí a la calle a la zona educativa y del limón a la zona educativa. Un día.